serie número 5 hasta que todos lleguemos ministrada por el hermano miguel ma parte 113 amados hermanos y amadas hermanas ahora llegamos a salmo 45 versículo 13 que dice toda gloriosa es la hija del rey en su morada de brocado de oro es su vestido en la nueva inversión internacional dice llena de esplendor está la princesa en sus aposentos con vestiduras hechas de oro primeramente nosotros necesitamos ver que las hijas de la hija del rey es la iglesia y la hija del rey que es la iglesia está en sus aposentos en la almeida actualizada usa la palabra palacio más la palabra más adecuada es es usada en la versión internacional que es aposentos la hija del rey está en sus aposentos aquí nos muestra que la hija del rey es la reina es la iglesia y ahora la iglesia tiene una característica habita en cristo cristo es la morada de la iglesia cristo es nuestra morada es cierto eso es muy importante nosotros necesitamos entender que primeramente nosotros tomamos a cristo como por nuestra morada ahí nosotros ganamos salvación porque el secreto está estar en cristo toda obra de redención cuando la biblia menciona y habla de nosotros y habla en cristo está todo en cristo en cristo en cristo y por medio de estar en cristo nosotros somos salvos nosotros ganamos la redención judicial y tiene un segundo paso es que no solamente estamos en cristo nosotros estamos también nacemos de nuevo recibimos de su espíritu y ahora cristo está en nosotros primeramente cristo es nuestra morada y el paso siguiente es que nosotros nos volvamos la morada de cristo no es maravilloso aquí nos muestra que la hija del rey está en sus aposentos cuando nosotros estamos en cristo nosotros tenemos todo el esplendor tenemos toda la hermosura por eso que dice toda hermosura es la hija del rey en el interior del palacio o en sus aposentos acuérdese que cuando estamos en cristo todo cambia y ahí nos acordamos del evangelio de juan en capítulo 15 versículo 4 que dice permanecer en mí y yo permaneceré permanecer en vosotros mire solamente yo habito en cristo y cristo habita en mí como no puede un ramo no puede producir fruto de sí mismo si no permanece en la vida así ustedes no pueden dar frutos si no permanecen en mí entonces nuestro secreto el secreto de la novia debe ser estar en cristo estar en el novio allí todo esplendor toda hermosura es manifestada y todavía más dice y su vestidura es es brocado de oro cuando nosotros habitamos en cristo todo lo que cristo hace se torna nuestro él es quien nos cubre él es nuestra justicia y él murió por nosotros él resucitó por nosotros entonces cristo es aquel que nos justifica entonces cuando él habla que está de brocado de oro nos muestra que la novia está vestida de la justicia de cristo nosotros somos justificados en cristo y esa justicia de cristo es que nos justifica delante de dios no es algo maravilloso es bueno en gran manera como nosotros realmente podemos disfrutar de ese versículo por eso podemos ver la novia aquí en esos versículos nosotros podemos ver habla mucho de la hermosura de la belleza de la novia y toda la belleza de la novia viene de cristo viene del relacionamiento de cristo y viene a habitar en cristo por eso es tan importante permanecer en el señor si nosotros no permanecemos en el señor la realidad del señor en nosotros no se manifiesta y allí tiene un resultado tiene produce algo no no se produce porque el señor jesús dice como no puede un ramo producir ram un fruto de sí mismo si no permanece en la vida y así ustedes no pueden dar frutos si no permanecen en mí como la novia puede ser hermosa si no permanece en el novio si no tuviese realmente una unión con el novio como puede tener una vestidura con brocados de oro si no recibe del novio no es eso alabado sea el señor porque en esa canción de amor el salmo 45 nosotros descubrimos muchas cosas importantes de nuestro relacionamiento con el señor que podamos vivir tal realidad un salmo 45 que para nosotros y